¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles y tenemos el gusto de estar con ustedes a través del 95.1 de frecuencia modulada en Loma Bonita, Oaxaca, a través de Bonita FM, a través de nuestra página de internet www.entornonet.com.mx, nuestro canal de YouTube, búsquenos como Entorno TV Cable. Y por supuesto, también quiero decirles, si me alcanzas, por favor, si eres tan amable, el nuevo ejemplar de la Gaceta Informativa ETN, que acaba de salir nuevecito, con lo más reciente que se está realizando en toda la comarca lagunera. Oiga usted, aquí la tenemos, ya están los ejemplares, aquí está, inconformidades relacionadas con la administración municipal de José Azueta. La gente se queja del mal trabajo. Algunos, es una información, Erick Lagos se le está jugando con todos sus candidatos. Todo lo que ha hecho, arrancaron todos los candidatos, una gráfica, información del ingeniero Juan Cruz Elvira, del ingeniero Javier García Gamboa de Loma Bonita. Son los candidatos del Movimiento Ciudadano. Por favor, si la tiene a la mano, léala en cualquier momento. Entramos en materia informativa y como le decía hace un momento, iniciaron, iniciaron las campañas para presidentes municipales en el estado de Veracruz. Arrancan campaña a los candidatos en el estado de Veracruz. A las 8 de la mañana, en el mercado de Isla, inició Luis Alonso Aguirre, candidato del PRI, Verde y Panal. Rebasando las expectativas proyectadas para su inicio de campaña, el ingeniero Luis Alonso Aguirre arrancó su proyecto político rumbo a la presidencia municipal de Ciudad Isla. Desde muy temprana hora, el jueves 30 de mayo, el candidato de los partidos PRI, Verde, recorrieron las instalaciones del mercado municipal. Nunca en la historia de Isla se había visto una contienda tan aguerrida. Tenemos 5 o 6 candidatos más. No hay enemigo pequeño y la confianza mata al hombre. Por eso los invito a ustedes a que sean promotor del voto. El pequeño me dice que eres Licho Aguirre, ya no lo conoce. Entonces yo tengo que dar razón de él. ¿Quién es? ¿Qué lo caracteriza? Un espíritu de servicio, un espíritu de humildad. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer conciencia a los demás. Licho Aguirre, como es llamado por sus seguidores, saludó de local en local a los comerciantes del mercado. Ahí propuso sus planes de trabajo de llegar a la alcaldía. Además, convivió y escuchó las peticiones de los locatarios y tablajeros. El mercado es una tradición, es una tradición que debemos recuperar. Yo me comprometo con todos los locatarios del mercado municipal a que lo vamos a recuperar. Que vamos a hacer lo que sea necesario para que este sea un centro económico y comercial como lo era antes. Sé lo que significa para todos lo que alguna vez lo vieron en sus mejores días. También acompañó a Licho Aguirre el candidato a diputado Juan Cruz Elvira, quien refrendó su compromiso con Isla y todo el Distrito 24. Nuestro planteamiento en este inicio de campaña aquí en Isla, que no quisimos perderlo. Con esta que es nuestra tierra y con ustedes que son nuestra gente, para poder reafirmar ese compromiso. Como lo dijo nuestro amigo Pedro Cruz, de manera muy acertada, tenemos que promover el voto. Que nos ayuden a que el 7 de julio llegue Luis Alvón Segurio al gobierno municipal. Posteriormente, el candidato tricolor recorrió la avenida Raúl Sandoval. También saludó de mano en mano a los comerciantes fijos y semifijos, escuchando las carencias en las ventas y en la falta de empleo. A lo que el candidato aseguró que uno de sus planes es el fomento agropecuario y de ese modo se pretende fortalecer el comercio isleño. El recorrido sobre la Raúl Sandoval concluyó alrededor de las 14 horas, a la altura de la esquina que forma la calle Abasolo. Por la tarde, el ingeniero Luis Alonso Aguirre visitaría la colonia La Loma. A las 9 de la mañana, en José Azuétase, con un desayuno en el Salón Social con los adultos mayores, inició o dio su banderazo de arranque Celia Rodríguez Álvarez, candidata del PAN a la primera magistratura azuetense. Vamos a ver el reporte. La candidata del Partido Acción Nacional a presidenta municipal de José Azueta, Celia Rodríguez Álvarez, inició su campaña política con una ceremonia religiosa en la parroquia principal de esta localidad, donde dio gracias al divino Creador del Universo y pidió bendiciones para su pueblo. Posteriormente, se trasladó al Salón Social, sitio donde sostuvo una reunión con personas de la tercera edad. Ahí, Celia Rodríguez Álvarez enmarcó su interés por atender el resalgo en los programas sociales. Quiero subrayar que estoy más firme que nunca y decidida a ser la presidenta municipal de José Azueta, gracias al respaldo de ustedes y de los cientos de jóvenes, mujeres y hombres que se han sumado al proyecto que encabezo. Precisó que ella gestionará con honestidad, transparencia y espíritu de servicio a favor de toda la población sin distingos de colores. Vamos juntos a proponer, vamos juntos a triunfar, porque la victoria electoral que hablemos de conseguir el 7 de julio no es la victoria de Celia Rodríguez Álvarez, sino el triunfo de todo el pueblo azotense, de mis adorados niños, de mis guerreras las mujeres, de los hombres de trabajo, de los abuelitos y abuelitas. Por eso, habremos de tener, si ustedes me dan su voto de confianza, un gobierno de compromisos y resultados para todos. La candidata por el blanqueazul, Celia Rodríguez Álvarez, estuvo acompañada por el candidato a diputado local por el Distrito 24, con sede en Santiago Tuxtla, Eduardo Andrade Mora, quien dio a conocer sus propuestas legislativas y aprovechó el momento para describir a la candidata como una mujer honesta y capaz de administrar los recursos públicos de José Azueta en bien de la población. El resumen y compendio de toda la información, véala aquí en el programa, en torno de 8 de la mañana, Licho Aguirre, 9 de la mañana, Celia Rodríguez en José Azueta, 10 de la mañana, Amanda Gasperín en una rueda de prensa con diversos medios de comunicación y a las 12 se reunió en un mitin político en un salón del centro de la ciudad en Rodríguez Clara, Amanda Gasperín, así inició su campaña. Convencida de retomar el rumbo que Rodríguez Clara tuvo en el tiempo de su gobierno, la arquitecta Amanda Gasperín Bulbarela inició su campaña política como candidata a presidenta municipal de esta localidad, abanderada por la coalición Veracruz para adelante, formada por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza. Por tal motivo, el jueves 30 de mayo convocó a una rueda de prensa en donde presentó su planilla y su proyecto de trabajo de contar con la confianza de los rodríguez clarenses. Tratamos de rodearnos de gente preparada, de gente capaz, de gente entusiasta, que tengan la firme intención de colaborar, contribuir y sumarse a este gran reto que significa Rodríguez Clara. No es el reto de Amanda Gasperín, es el reto de un municipio, de un pueblo deseoso de salir adelante. Cabe mencionar que la planilla fue electa de manera estratégica y cada área está representada por un sector productivo. En el caso de los ganaderos, se propuso a Francisco Serrano como síndico. Me sumo a su proyecto con la firme intención de trabajar, entregar lo mejor de mí. Espero poder seguirle el paso porque sabemos que ella es una mujer demasiado, demasiado activa y comprometida. Asimismo, la planilla de la arquitecta Amanda Gasperín también la conforman Silvia Baizabal, Joaquín Marcial Alvarado y el profesor Emilio Pérez de la Comunidad de los Tigres. Entre los proyectos de la candidata del tricolor sobresalen su interés por la producción agrícola, la creación de un hospital de tercer nivel, la seguridad, la construcción de una planta tratadora de aguas negras y la educación. Principalmente el campo, por supuesto la educación porque sin educación no tenemos progreso. Uno de los enfoques principales de mi proyecto es la educación no solamente con el programa de becas, sino más allá, mucho más allá del programa de oportunidades, del programa donde las escuelas tengan horas y acciones para espacios dignos para los estudiantes. Voy mucho más allá con el programa de educación para realizar foros, convenciones, programas, interactuar con la juventud. Por último, aseguró que de lograr la presidencia municipal planea invertir partidas sustanciosas para fomentar el deporte y la cultura. No hace falta llegar a la silla a sentarse, hay que llegar a la silla a trabajar, a resolver, a gestionar, no acomodarte a que te vengan a resolver la problemática del municipio. Al terminar la rueda de prensa, la arquitecta Amanda Gasperín Bulvarela se trasladó al salón IUSA, donde ya la esperaban cientos de militantes y simpatizantes, quienes con muestras de cariño reiteraban a la candidata su apoyo y confianza.